Se que van a cargar bien un día para otro y yo la he puesto... ¡Opa! Tío, pues en Londres la dejamos de todo. El primer cargador y la dejamos de todo. ¡Muy bien! ¡Y Natalia! Ya que nos gusta allá. Va a comenzar en la única justa de las dotadas. No te vas a golpe. Resiste el miedo. Si te perro, o ponte de... Y vuelvo a saber. Tiene una acción. Tiene una acción de un tren amor. Tiene una acción de un tren. Tiene una acción de un tren... ¡Nos vemos! ¡Ahora vamos por todo! ¡Se acompaña a las tres gemias! Porque esto es África. Porque esto es África. África. Porque esto es 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 África.